Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal WR Hobbies. Hoy les traigo el Maglaren MP423 conducido por Lewis Hamilton en la temporada 2008 y llega gracias a la colección Legrandi Fórmula 1 de Centauri en escala 1.24 así que acompáñenme. Ya está, lo tenemos fuera de su base y este coche nos llama mucho la atención porque tiene bastantes apéndices aerodinámicos, tanto en la parte superior como en el lado lateral, desde la punta del morro hasta el alerón posterior. Hay muchos apéndices, hay que tener cuidado cuando uno lo quiera limpiar porque se puede enganchar la tela en cualquiera de estos apéndices, no queremos que se haga. Por ejemplo, si empezamos por aquí, vemos este alerón que se abre hacia la parte superior e inferior del morro. Esto con una pronunciación bastante pronunciada hacia la parte inferior, muy curva. Más adelante encontramos estos alitines. A los costados estos canalizadores de flujo del aire hacia la parte baja y posterior del vehículo. Al lado de los pontones tenemos estos grandes apéndices aerodinámicos que justamente hacen la salida de aire hacia los lados. Acá parece tener como una salida tipo chimenea, tanto a la derecha como a la izquierda. Luego encontramos los apéndices que están en el aire. Luego de estos apéndices encontramos en la parte, como un segundo plano del piso, este también alerón hacia los lados, analizando el flujo que llega hacia las ruedas posteriores. Y aquí encontramos varias soluciones aerodinámicas. Esta aleta junto con las que aparecen acá atrás hacia la parte baja para recién dar espacio al aleón posterior. En realidad este auto tiene mucho trabajo en la aerodinámica. En el año que ocurrió los autos tenían muchos aditamentos. Esto hoy en el 2020 ya lo existe. Ahora está el efecto suelo. Así que lo que tenemos aquí es prácticamente una remita. Y veamos que hay en la parte baja. En la parte baja vemos también estos canalizadores de aire desde la punta del morro. Por aquí también los encontramos. Mucho trabajo aquí en esta zona media delantera del auto. Y el piso termina con estas salidas de aire. Si yo lo alejo el vehículo, vamos a poder apreciar que hay una diferencia notable entre la entrada de aire y la derecha, donde se ve un montón alargado y delgado, mientras que en la izquierda se ve un montón bastante grande y ancho. Con esta forma y triángulo. No encontré información en internet sobre por qué esta diferencia. Debo entender que había ahí un tema mecánico que estuvieron solucionando los ingenieros de McLaren para poder hacer este diseño. Pero nunca lo he visto en otros vehículos de Fórmula 1. Me llama mucho la atención porque los portones son de diferente forma y tamaño en este vehículo. Por dentro lo que podemos observar es el timón que no tiene movimiento. Es un timón fijo. Y las pegatinas que hacen de cinturón, los arneces de cinturón de seguridad del piloto. Tiene un pequeño vidrio, muy muy delgadito. Vamos a la sección de fotos. Un detalle más que podemos encontrar es en los neumáticos. En esta etapa canalizarían el aire hacia los costados para evitar fricciones generadas por la turbulencia propia del vehículo. Acá atrás no hay, solamente están adelante tanto en la derecha como en la izquierda de la otra. Las llantas eran unas Bridgestone potenza. Tienen esta L. ¿Ves? La L. Y acá la R. Right. Parece que las llantas antes venían señaladas para el lado del coche tenían que colocarse. No necesitan ponerse sierra para adelante o por atrás porque las llantas eran de diferente antes. Las delanteras mucho más delgadas que las de atrás. Ahora que lo vemos así, también vemos que hay mayor separación de este lado delantero del vehículo que la parte trasera que es mucho más angusta. Con este vehículo Hamilton conseguiría el campeonato en la última carrera en Brasil. Una obsesión de hechos que realmente fue muy dramática. Hubo lluvia, hubo rebases, Hamilton estaba liderando el campeonato. El equipo de Massa solo necesitaba ganar y esperar que el británico llegara sexto o peor para poder sumar los puntos necesarios. En la última vuelta Hamilton conseguiría pasar a Timo Block. Ya cuando Massa había cruzado la meta y estaba celebrando contra el equipo Ferrari el campeonato. Y se lo arrebató prácticamente, se lo quitó de los dientes. Una de las finales más dramáticas. Creo que ahora es la segunda, después la del 2021 entre Hamilton y Max Verstappen. Pero en estas dos siempre estuvo el británico presente. Como siempre gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Adiós, un abrazo. Adiós.